Asumió el cargo y de inmediato contó que había realizado trabajos para SQM, sin embargo, antes de que cumpliera un mes en la Secretaría General de la Presidencia, un nuevo cuestionamiento golpea al Palacio de Gobierno. Entre 1998 y 2006, el exdiputado Jorge Insunza, hoy ministro, efectuó varias asesorías para Codelco, pero también, mientras era diputado y presidía la Comisión de Minería como particular, escribía o colaboraba en informes, entre otros, para Antofagasta Minerals. Toda la transparencia y la conciencia tranquila de la eticidad de cada uno de mis actos. No he hecho lobby, lo que he hecho es análisis político. A partir de hoy día en la tarde vamos a ir subiéndolos todos porque son aptos informes. Trabajos que realizó su empresa Virtus Consultores entre 2006 y 2014. Si antes, como en el caso del exministro Peña y Lillo, se tomó distancia, ahora en Palacio el respaldo fue evidente. Hoy día vivimos una suerte de clima de sospecha, en que cualquier información que vincule a alguien con algo, pareciera ser que por el solo hecho constituye un hecho irregular. Todos tienen vía laboral, previa, algunos han sido funcionarios públicos, han dejado de serlo, luego han vuelto a serlo. Lo importante es que la opinión pública pueda escrutar. Críticas al desempeño y ética del actual ministro que articula los proyectos entre el gobierno y el poder legislativo. Lo que busca es generar un empate espurio. Yo eso no me voy a prestar para eso. Aquí no hay teoría del empate y menos espurio. Aquí la ley pareja no es dura. En ninguno de los casos se ha aplicado. Nunca a mí me ha condicionado mi libertad de juicio y mi libertad de opinión. Y menos lo va a hacer la presión que quiere establecer el diputado Casas. La gente ya no le está creyendo este goteo de información que entrega el gobierno. Trabajos para empresas mineras que según el diputado Casas también estarían reñidos con la participación de Insunza en la comisión investigadora por la contaminación en Antofagasta. Aquí no visualizaron absolutamente nada. Se iba a transformar en un dolor de cabeza permanente el hecho de sus vinculaciones anteriores que tenía con el logista Enrique Correa. Evidentemente a mí me parece que el ideal, en cualquier caso en el cual haya un parlamentario en los cuales está involucrado su patrimonio, esto se resolviera tajantemente. Yo le doy el beneficio de la duda al ministro y espero que demuestre medianamente claro que prestó los servicios una consultora que él no tuvo que ver directamente y que eso además no influyó en el proceso legislativo que a él le tocaba encabezar. Según algunos abogados el actuar de Insunza estaría dentro del marco legal ya que no tiene por ley prohibición alguna de realizar trabajos paralelos, pero... Si él hubiera favorecido a ese interés particular, independientemente de que haya hecho los informes, podría de igual modo cometerse el delito de cohecho. Exclusividad de labores para los parlamentarios, que sí estuvo las resoluciones de la comisión Angel, pero que hasta ahora no ha sido anunciada por el gobierno. Cintia Rubio, CNN Chile.